Papi, quiero contarte algo, pero no te vayas a enojar. Mamá, hoy quiero hablarte, me dijo preocupado, mi hijo más pequeño esta mañana. No quiero alarmarte, sé que mamá es muy buena, por eso me da pena lo que te quiero decir. Sentí un ruido extraño, anoche en la sala, me busqué y no estabas en tu cama. Conteniendo el aliento, me acerqué despacito, y no sabes papá. Yo te ríe, un sueño era real, Santa Claus le dio un beso a mamá. Me ría muy feliz, hablándole de mí, en el oído. No te ríe, te juro que lo vi, tenía tu pelo, tu voz, tu nariz. Y papi, tú te duras, tu cadena y tu cruz. Si no fuera por la barba, papi, no creías que eras tú. ¿Sabes papi? Yo quiero un sueño a mi mamá y a ti, por eso se los estoy contando. Yo también los quiero mucho y todo. Entonces nunca se morda conmigo. Lo abrace y le dije, mi amor, no te preocupes. Los tiempos que vivimos han cambiado. Los Santa Claus de ahora no son como los que antes. ¿Por qué, papi? Ahora, ¿sabes? Tienen más abusados. Y es que mamá es muy linda y cuando se perduma es despiadadamente irresistible. Y Santa Claus seguro, pensó que era un ángel, si yo pienso por eso, por eso la besó. Y él insistía. No, papá, no, no. Yo te vi, no es un sueño, era real. Santa Claus le dio un beso a mamá y ella muy feliz, hablándole de mí en el oído. No creías, te juro que lo vi, tenía su pelo, tu voz, tu nariz. Y casi tu ternura, tu cadena y tu cruz. Si no fuera por la barba, papi, me creías que eras tú. Lo que vino, mi sueño, era real. Santa Claus le dio un beso a mamá y ella muy feliz, hablándole de mí en el oído. Caifán Hernández, recordando los buenos tiempos.